Los hijos de mi cuerpo Por ahí no siguen mi ADN Me heredaron mi nariz Pero sé que tendrán algo de mí Un día de paseo por Santiago Volví a encontrar al Diego que perdí Y aquel piojito rubio que entre mocos me juró Jamás te querrá nadie como yo Dentro de mí hay canciones por parir Que de grandes volarán Y vivirán también su propia vida Algo de mí también puedo percibir En los hijos que la música me dio Y que hoy encuentro aquí También tengo un negrito Computado Pequeño aprendiz De adivinador Y una damita joven Que hace de hermana mayor Y juegan las muñecas con el sol Los hijos que de mi cuerpo faltaron Me han ido apareciendo por ahí No siguen mi ADN Ni heredaron mi nariz Ni heredaron mi nariz Pero sé que tendrán Algo de mí también puedo percibir En los hijos que la música me dio Y que hoy encuentro aquí Dentro de mí hay canciones por parir Que de grandes volarán Y vivirán también su propia vida Dentro de mí hay canciones por parir Que de grandes volarán Y vivirán también Su propia vida Música 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 Música